Nada más mexicano que el mazapán Y esta vez te traigo estas galletas de mazapán Que quedan delis sabrosas Y la verdad son súper fáciles de hacer Quédate, te enseño a conocerlas Lo primero que vas a hacer es acremar tu mantequilla Que quede bien, que no es cierto Acuérdate que tiene que estar a temperatura ambiente Luego le vamos a poner azúcar glas También el sabor con la vainillita Y también dos yemas Yemas sin lo blanquito, la pura yemita Y le vamos a ir incorporando La harina, le vas a hacer el batele Que batele hasta que tengas una masita Que ya no puedas poner en tu batidora Y la vas a pasar a tu mesa para amasarla Hasta que todo quede bien incorporado Y ya no se te pegue a tu mesa Ya cuando esto pase lo vas a meter en una bolsita Y lo vas a tener que dejar reposar toda una noche Acuérdate de enharinar tu mesa Para que no se te vaya a pegar tu mesita Y vamos a agarrar un pedacito Para que no tengas que manipularla toda Y vamos a hacer un tubito Asegúrate de pegarle para que quede bien plenito Y quede muy bien De que tamaño va a ser este tubito Bueno aquí ya es a tu elección A mi me gusta que quede pues más o menos así De este tamañito Porque siento que de este tamaño Quedan muy bien las galletitas Pero si las quieres más chiquitas Pues bueno eso ya es a tu gusto Me gusta que queden así Muy bien aquí está nuestra pieza de resistance Que es nuestro invitado especial Que es el mazapán Que lo vas a desmenuzar Y poner en un platito Yo uso estos platitos Porque hay que ser ecologista Y no tirar todo siempre Y vamos a rehusar estos Para poner aquí el mazapán Del otro lado voy a poner huevo Y le voy a dar un baño Como si estuvieras empanizando Pero esta vez lo vas a empanizar Con mazapán Así que asegúrate que quede muy bien Llenito de huevo Y luego le vas a llenar de tu mazapán Haciendo un poquito de presión Y dándole vuelta y vuelta Para que se quede bien empanizado Con el mazapán Asegúrate no de presionar mucho Porque si no vas a hacer más largo este tubito Y obviamente más delgadito Lo vamos a dejar así Y lo vas a llevar al refri Para que se endurezca una hora Ya tenemos nuestro rollito Que estuvo una hora en el refri Y ya es hora de cortarlo Para cortarlo yo te aconsejo Esta técnica que es poner un hilito por debajo Y cruzarlo para que haga el corte Obviamente me guío con una regla Para que todas mis galletas Queden más o menos de un centímetro Algo así Aquí ya dependerá como te acomodes La verdad esta técnica a mi me gusta mucho Y cuando ya tengas así todas tus galletitas Se van a ir al horno A unos 25 minutitos Después de 25 minutos Miren nada más Qué pinta tiene la cita Tienen que quedar Después de esta receta Te gusta Te suscribas Compartes Le denle like Y me digas Qué tal te quedó Estas galletas Son de mis favoritas Porque tienen un sabor Delisabroso Que le da el mazapán Vamos a seguir haciendo Cosas delisabrosas Cuídense mucho Cuídense que yo Los adoro Quiero Y esto yo con su permiso Porque lo tengo que probar Fin